Música Entonemos honores, un himno de esperanza Honoris al conejo, que es templo del saber Y mostremos al mundo, la luz de su enseñanza Porque somos el signo, de un feliz renacer Música Como corrientes de agua, que van al mismo río Como rayos de luna, de un mismo anochecer Unamos nuestras fuerzas, con corazón bravío La paz y la justicia, hagamos renacer La virtud y el trabajo, son el mayor anhelo Y son nuestros principios, respeto y equidad Nuestra firme promesa, formar un mundo nuevo Donde resuene un canto que diga libertad Música Templo del saber, y mostremos al mundo La luz de su enseñanza Porque somos el signo, de un feliz renacer La luz de su enseñanza La luz de su enseñanza La luz de su enseñanza La luz de su enseñanza